Música Estamos en nuestro programa Karina en Casa por Cato Medi, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Huequil. Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Hoy tenemos el segundo capítulo de nuestro programa sobre los Scouts. Y estamos con Héctor González. Vamos a hablar un poquito recordando que este movimiento gigantesco actualmente tiene más de 40 millones de miembros y se fundó en el año 1 de agosto de 1908. En enero de 1908, en cambio, meses antes, Biden Powell crea este libro, lanza al mercado este libro que es un instructivo para educar a los niños. Y que ocurre que este libro se convierte en una excelente guía para todas aquellas organizaciones, inclusive familias, que quieren saber cómo educar a sus niños, cómo orientarlos, cómo entrenarlos con valores, cómo entrenarlos con ética, con moral y también cómo entrenarlos para ayudarse en el día a día y hacer actividades que puedan servir a la comunidad. Esto es como un entrenamiento militar, pero muy práctico y maravilloso. Tanto así que fue tanta la acogida que tuvo este libro que los mismos niños se comenzaron a organizar y crearon estos grupos de niños. Y después ya se lanza este movimiento Scout formalmente el 1 de agosto del año 1908. Y estoy aquí con Héctor González. Le quiero preguntar a Héctor. Héctor, bienvenido nuevamente. Karina, un gusto estar aquí de nuevo. Y te quiero preguntar, ¿cómo se organizan por las edades de los chicos? Ya sabemos que manada es de 7 a 11 años. Claro. De 11 a 15. 16. De 11 a 16 es? Tropa. Tropa. Y de 16 a 21? Clan. Clan. ¿Qué hacen en cada una de esas etapas? ¿Qué instrucciones reciben los niños? ¿Y cómo se los forma a nivel emocional, a nivel mental, inclusive a nivel conductual? Sí, de hecho es muy buena tu pregunta porque nosotros, no quiere decir que el niño debe entrar a los 7 años, pero sí es importante porque ahí en ese momento tiene un proceso completo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Nosotros, cada grupo de trabajo manada, tropa o clan, se subdivide en un año. Por ejemplo, el tiempo que tú estás en manada dura 4 años. Tienes una etapa en la que el niño comienza nuevo, sin uniforme, sin nada, y después poco a poco en ese año va adquiriendo su uniforme. Y en la culminación de ese año, pues, va adquiriendo sus insignias, su pañoleta, todo. Entonces, es un progreso. Es un proceso que el niño hace y que lo hace sentir bien porque siente que se está esforzando y se ha esforzado por algo y ha ganado algo, ¿no? De igual manera, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. Entonces, todo es un proceso. Ya, muy bien. Entonces, ya sabemos las edades. Ya sabemos que en el primer grupo de manada se le enseñan, por ejemplo, algunas historias, algunos libros. Claro. Qué es lo que significó esa situación y cómo ellos la pueden poner en práctica para tener su aprendizaje. Exacto. En el caso de los más grandecitos, por ejemplo, de los de 11 a 16, el punto central en el que el movimiento se enfoca es en la aventura, en enseñarle a los chicos que el peor enemigo de ellos son ellos mismos. Podemos decirle, si ellos dicen yo no puedo, no va a haber poder humano que lo convenza. La semana pasada nosotros tuvimos una actividad con los chicos de 11 a 16. Ayer, ayer, tuvimos una actividad con los chicos de 11 a 16. Hicimos descenso, rappel. Usamos cuerdas, todo de manera de seguridad. Nosotros estamos preparados para este tipo de cosas. Incentivamos a los chicos. Había muchos chicos que decían, no, yo no puedo, tengo miedo, pero sin embargo lo hicieron. Porque poco a poco uno les enseña que deben confiar en ellos mismos, ¿no? Entonces, esa es parte de la enseñanza. El chico primero ve que algo no puede, se le hace muy difícil, nunca lo ha hecho, pero ya después haciéndolo ve que no era tan difícil. Y eso les da un poco de amor propio y les da espíritu de competitividad para ellos mismos. Cuando hacen esas actividades que son un poco peligrosas o riesgosas, ¿los padres están ahí presentes? El movimiento SCAO en general no es escondido, ni mucho menos. El padre de familia está a disposición de ir a todas las actividades que quiera. Mira, nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo tenemos un dicho, yo nunca voy a invitar a un padre de familia porque la invitación de él es su hijo. El hecho de que su hijo esté en el grupo, él está, esa es la invitación para que él asista a los campamentos, a las caminatas, a las actividades, a todo lo que nosotros, el día sábado, el día anterior, nos fuimos al jardín botánico, nos acompañaron muchos padres. Entonces, tal vez porque nunca habían ido, por la experiencia, por cuidar a sus niños, por lo que sea, pero siempre es bueno que los padres nos, de hecho, nosotros recomendamos que los chicos nuevos, los padres los acompañen, para que un poco se sientan más tranquilos, más confiados de que están ahí, ¿no? Qué bueno, qué bueno que los padres puedan entrar y participar de todas estas actividades. Hay jóvenes entre 11 y 16 años que a veces no quieren saber nada de los padres, la vergüenza que el padre está ahí o que les acompañe. Sí, claro. De hecho, en los casos más grandes con los chicos de 16 a 21, nosotros es verdad que tratamos mucho menos con los padres. Para ponerte un ejemplo, el trato con un niño de 7 a 11 en un 100% es 95% con el padre de familia y 5% con el niño. 5% se refiere específicamente a los sábados en actividades, porque permisos, gestiones con el padre, actividades, gestiones con el padre, pero en cambio con los chicos de 11 a 16 ya la cosa va cambiando, porque la idea del movimiento en esa parte es que el chico tenga un poco de autonomía y poco de control sobre sus decisiones, obviamente entendiendo que siempre hay una figura de autoridad delante de él. En el movimiento, los scouters, en su casa, sus padres o sus tutores, en el colegio, los profesores. Siempre va a haber un adulto que está al cargo de él, pero él, sin embargo, puede tomar decisiones. Va como que un 60-40, digamos, ¿no? Y en cambio con los chicos más grandes ya cambia, es 40-60. 40 para los padres y 60 para el chico, porque es mucho más grande. Pero, sin embargo, nunca dejamos de tener la aprobación del padre. Nos manejamos con permisos, solicitudes, expresas firmadas del padre. Como tú, yo te comentaba, de 16 a 21 llega un momento en el que el chico ya cumple 18 y ya es mayor de edad. Sin embargo, nosotros aún así requerimos, por ejemplo, que se va de un campamento, tiene 18 años, él puede firmar como adulto, pero requerimos que el adulto firme la solicitud de permiso. Muy bien, y todos estos detalles, es importante que cada persona, cada familia que esté viendo este programa lo conozca, porque así también hay mucha tranquilidad, mucha paz de saber que los hijos están en buenas manos y que los padres pueden ir a estas actividades. Realmente es inspirador ver que jóvenes dejan los celulares, dejan la televisión, dejan el encierro de un cuarto, de un dormitorio, una cama, estar ahí tirados. Dejan eso por actividades que ya se sienten comprometidos o felices de realizarlas. Y además, el logro, el sentir esa energía maravillosa interna, esa motivación interna de que pueden hacer cosas que no imaginaban que las podían hacer o que no las conocían, y que inclusive ellos les pueden enseñar a sus compañeros de la escuela o del colegio estos aprendizajes como algo novedoso y fantástico. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Estamos con nuestro programa Karina en Casa. Recuerden que estamos en el segundo capítulo de Aprendiendo sobre los Scouts. Le vamos a preguntar a Héctor en el siguiente bloque que nos repita que es el escultismo, escultismo, para que ustedes conozcan de este tema y se inspiren a que sus hijos participen de los Scouts. Nos vamos. Adelante, producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa, y este también es el segundo capítulo de este maravilloso tema que es de los Scouts. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, a Héctor González, que es el escultismo. Estoy leyendo esto, les quiero leer lo siguiente que dice así. El libro, Escultismo para Muchachos, fue un éxito inmediato en el año 1908, y desde ese momento se han vendido más de 100 millones de escopias, por lo cual se considera uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Baden Powell solo pretendió proveer un método de entrenamiento para niños, algo que organizaciones existentes para jóvenes como Voice Brigada de Niños y la ASI podría adoptar. Para su sorpresa, los jóvenes comenzaron a organizarse ellos mismos, en lo que se convirtió en el movimiento voluntario más grande del mundo. Entonces, para ustedes padres que tienen hijos muy difíciles, que ya tienen 9 años, 10 años, 11 años, no hacen caso, no quieren hacer las tareas, no quieren estudiar, dicen simplemente no quiero, no me gusta, y no le tienen a usted ningún tipo de respeto, ningún tipo de temor como padres, pues yo creo que usted debe leerse este libro, que el nombre nuevamente le repito es Escultismo para Muchachos. Es un libro de entrenamiento para niños y niñas. Aquí le enseñan a usted como padre y a nosotros como terapeutas estrategias que podemos poner en práctica cada día. A mí me encanta este libro. Yo lo he leído, lo conozco también porque estuve leyendo mucho sobre este tema hace mucho tiempo, y me encanta porque uno como terapeuta le tiene que dar estrategias a los padres sencillas y prácticas, Héctor. Y a veces los padres piensan que hablando, 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 o de pronto diciéndole a todo y esto, no te doy de acá, los hijos van a hacer caso, van a obedecer cuando no es así. Los chicos ahora tienen una energía y una fuerza para decir no quiero, no lo hago, y punto. Y los padres se ven con los brazos cruzados y no saben qué hacer. A veces terminan pegando un gritazo. Muchos padres inclusive pueden castigar dando un latigazo, pero se dan cuenta que a la larga no sirve. ¿Cómo los inspiramos? ¿Cómo los educamos? ¿Cómo los entrenamos a los niños? Pues para yo buscar este libro en internet. Cuéntame un poquito, esto que les enseñan ustedes a los jóvenes, a los niños en su grupo, ¿cómo se lo puede poner en práctica en casa? ¿Los padres se reciben algún entrenamiento? ¿Se les da alguna información también para que ellos puedan en casa seguir ayudando a sus hijos? Sí, en efecto. Mira, nosotros siempre decimos que el movimiento scout, el cultismo, no es solo del niño. Tenemos a veces, y sí nos pasa, que hay padres de familia que toman el movimiento scout como un medio de liberarse por tres horas, cuatro horas, lo que es la reunión de sus hijos. Nos pasa. Entonces, en ese momento nosotros ponemos un alto y decimos que el movimiento no funciona de esa manera. El movimiento scout no es niñera de nadie, pero sí es un movimiento que ayuda a que los padres de familia se involucren en sus actividades. Y no solamente de sábado, porque yo lo veo a un niño, Enrique, Juan, como lo quieras llamar, yo lo veo sábado de tres de la tarde a seis y media, siete de la noche, lo veo. Pero y el resto de la semana se mandan a hacer ciertas actividades, como te comentaba en el programa anterior, te comentaba de especialidades, actividades, incluso para su propio adelanto, para la obtención de insignias, se mandan a hacer actividades de una semana para otra, y ahí es donde el padre de familia va viendo que poco a poco el niño tiene un cambio. El cambio no es de hoy día para mañana, el cambio es momentáneo, y el niño cambia su forma de actuar sin darse cuenta. Por ejemplo, una de las cosas en los niños más pequeños que se incentiva es que ellos ya no dependan tanto de papá y mamá, que no ayuden a, que no esperen que los vistan, que no esperen que los bañen, sino que poco a poco vayan haciendo cosas que ellos puedan hacer. En el caso de los más grandes, es un poco controlar el típico desorden del adolescente, que los cuadernos, que los libros, que el cuarto. Entonces, poco a poco estas cosas se van controlando. Y en el caso de los más grandes, es de los 16, de las chicos de 16 a 21, un poco evocado al espíritu de servicio, que siempre hay alguien que necesita tu ayuda. Un poco darle esa idea. No solamente una persona que está en la calle pidiendo limosna, no. En tu propia casa, tus padres, tus hermanos necesitan tu ayuda. Entonces, tú tienes que estar prestos para colaborarles. Como te he podido nombrar, son cositas que se fomentan mucho en las edades de los chicos, ¿no? De 7 a 11, de 11 a 16, de 16 a 21. Lo importante del movimiento es que los chicos aprendan que el hecho de hacer un nudito, hacer una construcción, hacer una actividad de cocina sin utensilios, no solamente es la actividad como tal. Claro, nos genera destreza, nos genera actividades, nos genera conocimiento, pero también nos genera formas de entender de que hay otro tipo de hacer las cosas. Ok. Yo te quisiera preguntar, ahora que hay tanta violencia en las redes sociales, hay tanta violencia en las escuelas, en los colegios, es impresionante. Por ejemplo, a veces yo converso con las personas que me llaman por este programa de televisión. Unas familias me comenzaron a llamar que quería que tocara el tema de las drogas. Me decía, licenciada Karina, otros me dicen doctor, otros me dicen Karina, me llaman con toda la confianza del mundo. Quisiera saber si usted puede hacer un programa de cómo orientar a los padres y a los profesores que hemos visto a los chicos y a las niñas pequeñas de primer año, segundo año, consumiendo droga en los colegios fiscales. Otros niños van y le dicen a las profesoras, fulanita está consumiendo droga, y las profesoras dicen, mientras tú no seas, no te importa, déjalas allá a ellas. O sea, vemos un gémio importismo terrible de los profesores por los niños dentro de las escuelas o los colegios que están consumiendo droga o que están maltratando a otros niños, o el miedo que tienen cuando estos mismos niños o jóvenes o adolescentes amenazan a los profesores si no les quieren poner una buena nota, si les va a tomar una lección. Se escucha, se ve, yo recibo esa información. Que los alumnos dicen, tú me pones mala nota, yo sé dónde vives profesora o señorita, y yo voy y va a ver lo que le va a pasar. Y las profesoras y los profesores se lavan las manos y les ponen las notas que les da la gana o hacen que no se dan cuenta. Esta crisis que está ocurriendo, que se las cuento de primera mano, porque lo sé, porque me lo cuentan los padres, ¿cómo lo podría manejar un niño scout? Que vea a otro niño, otra niña que está consumiendo droga en el baño, que ve que pertenece a una pandilla, o que vea que a otro niño le están haciendo bullying, que lo están golpeando, o que lo están manoseando, porque también se ve, eso es otro problema que está dándose muchísimo en los colegios de niños, de otros niños, de otros cursos que abusan, tocan, lastiman sexualmente a otras niñas, a otros niños. ¿Cómo un scout ahí puede entrar y colaborar o no debe hacer nada? Claro, realmente el movimiento scout es un movimiento propositivo, como te comentaba. Nosotros no decimos qué está bien y qué está mal, nosotros orientamos a los chicos para que ellos tomen su propia decisión en base a los valores que se les enseñan en la casa, en el colegio, y nosotros en los scouts. Entonces, siempre es importante que el chico tome la decisión de actuar. Por ejemplo, si un chico de 11 años ve que tiene un problema como los que acabas de mencionar, los autos actores son chicos mucho mayores a él, él poco y nada puede hacer el control de fuerza, control de persuasión, pero sí puede tomar otro tipo de conducta, puede ayudar, puede ayudar de otra manera, tal vez comentando la situación, tal vez buscando la manera de llegar a la persona para que ellos mismos, la chica agredida o chico agredido, en este caso, pueda notificar o trate de cortar, como lo comentábamos, parte de eso. En esto que se está dando actualmente muchísimo, la droga en el interior de los colegios, que los profesores están viendo y no se meten, no dicen nada, porque dicen mientras tú no seas, no te importe. Entonces, ¿cómo es posible que los profesores estén tan llenos de miedo o que me importismo al ver estas situaciones? ¿Qué hace un niño scout? ¿Qué hace una niña scout de esta situación? ¿Se queda callada, no dice nada? ¿Cuál es el consejo que ustedes les dan? Te cuento, nosotros, te digo yo, yo soy scout, como te comentaba muchos años antes, y antes no se daban estas cosas, o cuando se daban, los problemas eran muy con chicos adultos. Hoy se ven con niños hasta de 10, 9 años, ya se ven chicos que lastimosamente están involucrados en el mundo de las drogas. Nosotros lo que tratamos de aconsejar a los chicos es que ellos busquen la manera de tratar de aconsejar y tratar de ser mentores para las personas que están en estos tipos de problemas, ¿no es verdad? Sin tomar una acción directa que los pueda afectar y lacerar, porque ellos también tienen que entender que tienen que cuidar su seguridad. Pero lo importante es tratar de hacer algo, tratar de que los chicos busquen el medio de poder hacer. Una de las cosas es poder conversar con el dirigente, o con sus propios padres o sus propias familias para que ellos tomen acción. Es diferente cuando la acción viene de un adulto a cuando viene de un niño, pero puede ser promovida por un chico. Ese pequeño granito de arena, aunque no creas, cambia muchas acciones. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Estas preguntas son importantes porque a veces los niños no tienen que recurrir. Hay niñas, niños que están en los colegios y ellos no fuman, no pertenecen a pandillas. A veces no pueden entrar ni al baño. Están que necesitan ir al baño, no pueden entrar al baño porque hay otros niños que ya lo tienen ocupado haciendo cosas que son prohibidas hablar. Entonces, es un tema muy preocupante. Pero qué bueno sería que si usted tiene sus hijos y no sabe cómo lidiar con ellos, busque el movimiento Scout y los inscriba. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Adelante, producción. Estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Karina en Casa y este es el segundo capítulo de este lindo programa con los Scouts. Estamos con Héctor González. Él nos está explicando cómo están organizados, qué están haciendo, cómo ustedes pueden hacer para ingresar a este gran movimiento que realmente ayuda a los niños. Y ahí viene la pregunta clave. ¿En qué consiste el escultismo, mi querido Héctor? ¿En qué consiste? ¿Por qué escultismo? Claro, mira. El escultismo es un movimiento educativo, una actividad educativa formadora de valores. Realmente, nosotros como escultismo, como miembros de una comunidad, como bien lo comentaste, la más grande del mundo, tenemos principios y valores que son insignias en todos lados. Si aquí o en la China o donde sea que haya Scouts. Dios, patria y hogar, lealtad, denegación y pureza. Nosotros tenemos esos seis preceptos que son los principios y las virtudes y eso es lo que le formamos al chico. Por encima de todo, Dios, después de Dios, su casa, su familia, sus queridos y de ahí su patria. Entiéndase su colegio, el movimiento, su país. Y como lealtad, negación y pureza, pues que el chico debe ser leal, justo. Nosotros tenemos una serie de artículos en una ley que encierra todo este tipo de cosas. Que le incentivamos al chico que las cumpla. Como que es tan fácil cantar y reír en sus dificultades. El chico siempre debe estar con una actitud positiva. Que es tan fácil como que es leal con Dios, patria, padres, como ya te comentaba. Que es limpio de pensamiento, palabra y acción. No es solamente decir, bueno, yo no digo malas palabras. O es decir, no, yo no hago cosas malas. Sino también inculcar que otras personas no las hagan. Y el por qué es importante no hacerlas. El escultismo es una formación integral del individuo mediante actividades de grupo y vida. En contacto con la naturaleza. Entonces, eso es clave para que usted sepa por qué se le llama al movimiento scout escultismo. Y es como esta palabra inglesa que se la castellanizó. Entonces, es la formación integral del individuo mediante actividades de grupo y la vida en contacto con la naturaleza. Yo conozco que los scouts hacen muchas actividades, ¿no? Prenden fogatas, se saben orientar si se pierden en algún lado, si se llegan a perder en un bosque, pueden orientarse de cómo salir de ahí, en la calle, qué pueden hacer, en la casa inclusive, cómo ayudar en casa. Y me encanta eso de escuchar que son expertos en hacer nudos. Y yo digo, bueno, ¿para qué sirven hacer tantos nudos? ¿Por qué les enseñan a hacer a los niños nudos y en qué sirve esto? Es una pregunta, es una pregunta curiosa. A ver, yo te escuchaba que tú decías que es parte, vivimos en algo, decías que parte del movimiento scout es vivir la vida al aire libre. Y es verdad, nosotros somos un movimiento que trabaja mucho con la naturaleza, con la vida al aire libre, ¿no? Con el cuidado de los bosques, etcétera, ¿no? Y parte de eso es también las destrezas al aire libre, como la que tú mencionabas, los nudos. Tú me dirás, ¿para qué sirve un nudo, un risoplano, un vuelta de escota? Son nudos que son insignias de nosotros y que sirven para diferentes actividades. Por ejemplo, un nudo empaquetador te sirve para diferentes amarres, hacer actividades como paquetería. Por ejemplo, un nudo risoplano te sirve para amarrar dos cuerdas de la misma tamaño. Un nudo vuelta de escota te sirve para amarrar, jalar, diferentes tamaños, un carro, un vehículo, alguna cosa. Pues no. Aparte de eso, también te generan diferentes destrezas. Te generan habilidades con las manos, te generan rapidez mental, te generan poder de decisión. Entonces, tantas cosas que aunque tú no creas, tú dices, bueno, pero es un nudito simple y llano que tú coges, lo haces, un risoplano. Pero eso te genera una agilidad tanto para mover los dedos como para pensar. Entonces, siempre nuestras actividades y las actividades de escado tienen esa ventaja, que no solamente son enfocadas a lo que tú ves. Por ejemplo, la comida es un utensilio. Te hablabas de las fogatas y hablabas de eso. Nosotros les enseñamos a los chicos a hacer algo que es muy tradicional en el movimiento escado que se llama pan de cazador, que es algo con harina, agua. O es un pan, básicamente, levadura o lo que le quieras poner. Pero más allá de que el chico haga la preparación del pan, es que puede entender que con simples cosas que él puede encontrar en cualquier lugar o pueda llevar, tiene un alimento. Y tiene la capacidad de poder proveerse alimento para él mismo. Que él no tiene por qué pasar hambre o estar si está en un bosque. Tiene formas de poder mantenerse. Los chicos escouts tienen la capacidad para poder escapar de una situación. Por ejemplo, si alguien los secuestra, si alguien les trata de hacer daño. Hay tantos niños perdidos en Ecuador y en el mundo entero. Le invito a ustedes, ya que estamos hablando del movimiento escado, le invito a que vean esta película, Sound of Freedom. Una película que se estremece, estremece todo, todo el cuerpo, la gente, todo, toda la mente, el cuerpo, las emociones. Donde vemos cómo los niños los secuestran en diferentes ciudades, en diferentes países. Niños que están en la calle jugando o en un centro comercial. O los engañan diciendo que se los va a entrenar para que sean famosos, cantando, lo que sea. Y son niños que son raptados con la aprobación de los padres sin darse cuenta para venderlos en la trata de blancas o para ser abusados sexualmente. Y después cuando estos niños ya no están frescos, así tal cual, suena horrible, Dios mío, ayúdanos, por favor. Son matados para extraer sus órganos y venderlos. Entonces, esa es una realidad tan terrible que está pasando en el mundo, que no podemos ser cómplices de esa situación, que tenemos que decirla, informarla para que usted despierte y cuide más a sus niños y les dé herramientas para que pueda pedir ayuda, pueda escapar. Por ejemplo, un niño está preparado para poder escapar de una situación así, poder sobrevivir, saber buscar ayuda. Puede parecer que mi pregunta es muy loca, pero... En la situación actual no es tan loca como usted me comentó, porque realmente vivimos tiempos difíciles. Se ven tantas cosas en los medios, en la comunicación, se ven tantas cosas que realmente hay que estar preparado para todo. En realidad, sí, un chico de cierta experiencia en el movimiento SCAO tiene las facilidades y tiene el ingenio para poder buscar cómo salir, buscar cómo salir. Una de las cosas que enseña el movimiento SCAO es tratar de buscar alternativas a los problemas que se nos presentan. Y poder tener autocontrol, porque es una situación donde un niño ya se ve atrapado, que ya sabe que no puede salir y que le fue extendida una trampa. Ahí el autocontrol de las emociones, de la disciplina es fundamental. Disciplina, autocontrol, sí, nos ayuda bastante, aunque no creas. Por ejemplo, a los chicos más pequeños les he enseñado mucho que por mucho que te ofrezca un adulto extraño, desconocido, tú no tienes por qué irte con él. Cosas así, que son tan básicas, pero que a veces a nosotros como padres se nos pasan. A los chicos más grandes también, que también ahora son víctimas de secuestro por el tema de las tratas de blancas. Entonces, sí es muy importante el poder pedir ayuda, poder saber qué hacer, socorrerse, saber en qué momento actuar. Realmente ahora tenemos este tipo de charlas, tal vez antes, unos 5, 8, 10 años atrás, no las teníamos tanto, pero hoy sí se ven necesarias. En el caso de que hay una balacera espontánea, hemos tenido protocolos, hemos tenido que realizar con los chicos y enseñarles a los chicos protocolos de qué hacer en el caso de que se exacte una balacera o un problema en un lugar donde ellos están. Hoy ya no es tan seguro andar en la calle como hace unos años atrás. Muy bien, me encanta todo eso. Mire, escuche, es muy importante todo lo que estamos aprendiendo sobre este movimiento Scout. Es una muy buena inversión, es una muy buena oportunidad para que sus hijos puedan también ayudarse y ayudar a otros niños. Me imagino que con tantos niños, en una situación así, esos niños Scout pueden liderar a otros niños. De hecho, el movimiento Scout... Cómo organizarse, cómo escapar, cómo pedir ayuda, inclusive. Exacto. De hecho, el movimiento Scout es un movimiento formador de líderes. Nosotros buscamos que los chicos puedan ser sus propios líderes. De entre 11 a 15 años hay una forma de trabajo, una forma de trabajo con ellos que se llama el gobierno de muchachos para muchachos. Es decir, al chico se enseña que entre sus chicos, los mismos personas de su misma edad, traten de ser líderes y traten de organizarse entre ellos mismos. Es parte de eso. Muy bien, y me encantó también que tienen un orden jerárquico. Primero, Dios. Si no dejamos entrar a Dios a nuestra familia, ya tenemos las consecuencias en el mundo en este momento. Cuando no entra Dios a nuestra familia, cuando usted no le enseña al niño sobre la Biblia, sobre Dios, sobre la misa, los valores, las normas, la ética y la moral, esa familia, ese niño, esa niña está destinado a ser abusado o abusar a otras personas. Así que, por favor, pon atención de todo esto que estamos aprendiendo y véalo eso como una excelente alternativa para ayudar a sus hijos. Yo te quiero agradecer, Héctor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido muy linda y, sobre todo, muy buena para todos los padres de familias que han visto este programa. Yo igualmente te quiero agradecer también por darnos este espacio, este pedacito de conversación para que los chicos también entiendan y los padres de familia, más que todo, entiendan la importancia de ser scout. Es una actividad muy importante, totalmente voluntaria y que genera en el chico una forma y un estilo de vida diferente. Nosotros nos reunimos en Urdesa, en el Parque Jerusalén, el que está del lado de Guayarte. Los días sábados de 3 a 6 de la tarde. Con eso, muchísimas gracias, Héctor, y con ustedes nos tenemos que despedir. Recuerden, podemos hacer de nuestras vidas un pedacito de cielo. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar. Nos vemos mañana. Hasta pronto por Cato Media.